Música Bajo las carpas del campamento por esos campos del Tarahui Montando guardia con su guitarra, se oyó a un soldado cantar así Música Heroico y bravo jefe del Andes, de general José San Martín Tu chandera, tu chandegloria, tu chandeggenio de paladín Pero chumilde soldado raso, de tu embalado me halló a cantar A la modesta gloria de un tape, que hoy es orgullo del Paraná De venia jefe, che ayer ureba, que venia pido, che general A cantarle al fin sargento, de granaderos Juan F. Cabral Upe sargento de granaderos, taza de toro y de aguaretén Daba de veras y de jataba, más correntino que el yacarén Fue sargento que en San Lorenzo, con valiente fue oñenano A por salvarte en tecoche jefe, fete y valiente era y chao manón Que dijo en debe o manón votaron, con la interesa de un gran titán Pero contento hemos batido, al enemigo che capitán Che coa manón, no ni coa manón, a mi che jefe de yacura Adiós mi patria, muero contento, porque a los gringos me ha derrotado O mi sargento de granaderos, ayuco a pero pura hey Porque en el alma del correntino, de la grande Roma Noel